3, 2, 1 ¡Sale! ¡A la que te va a dar! ¡No, güey! No está bien limpia la pinche cámara ¡Sí está limpia, güey! ¡No está limpia! ¡A ver! ¡Pero dónde agarré, güey! ¡Agarre más! ¡Ahí está! ¡Ándale! ¡Está bonito! ¡Te mira la rocaleta, oye! ¡A ver la tuya, güey! ¡A ver la tuya! ¡A verla! ¿A qué? ¡Otala, güey! ¿A poco te da vergüenza más o no, güey? A mí no me da vergüenza, güey. Sí, todavía no se me olvida. Hay que mirar al espejo, me acuerdo a la bebé. Amigos, bienvenidos a un nuevo video de sus amigos ¡Los telochurros, chocos! ¡Los telochurros, chocos! ¡Los telochurros! Así nos vamos a poner a la bebé. ¿Viste hace falta un número más de eso? ¡Falta la bebé! ¿Cómo te chacaleaste a la bebé? Bueno, ahora sí, ya, ahora sí la intro, ahora sí. ¡Ay, qué rollo, amigos! Bienvenidos a un video nuevo de ¡Sevichurro, chocos! ¡Vámonos! Amigos, pues bueno, ya para comenzar este video con muchas ganas y con... Ah, no ha empezado entonces, ¿no ha empezado? No, pa... A ver, me meto, ay, 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 espérate. Un carro de ese, oye, todo por cada lado, pa... Me meto, ay... ¡Ay, gracias, señor! ¡Ay, gracias! ¡Ay, comió un chante! Casi chocamos, güey, señor. Pero lo bueno que no, ¿verdad? Sí, ¿por qué? ¿Pleves? Sí, ¿Pleves? Ustedes se pueden estar preguntando ahorita, este... ¿Por qué estamos solos, güey? Y mucha gente va a decir... Van a arropar al Ramón. Otra gente va a decir... Van a encerrar, güey. Otra gente puede decir... ¿Qué van a hacer los dos solos? También, ¿Pleves? Esa es otra opción. ¿Pleves? ¿Pleves, lo que pasa es que después de los dos videos anteriores que ya vieron en el canal de ese bechurro show? Pues sé que nomás cómo andamos, güey. ¡Calmo! 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 ¡Pus ojos! ¿Qué cuento? ¿Qué su pinja que se llama? ¿Ahora está volcando y corta, güey? Sí, cabeza, compa. ¿Qué fea la tengo, güey? La neta. No, mame. No, y el otro pendejo. Haz cuenta que ahorita llegamos por el otro. O sea, no... No lo voy a mencionar. No quiero mencionar su nombre, güey, ahorita. Porque estoy molesto. Tiene tres días, Raza. Tiene tres días que se nos desapareció por todos lados. ¿Desapareció el mapa ese bechurro? Sí, desapareció el mapa. Fuimos a su casa. No sale. Sale su esposa y dice que no está. Lo hemos andado aterreneando. Y ya no tanto para pelarlo, pues. Ya es tanto para saber cómo estaba. ¿Y no? Según. Sí, sí, según. No, no le van a decir. Porque sigue el ramoche. Más que no se deja pleno. ¡Ya le quita su nombre, pendejo! ¡Eh, manito! ¡Eh, perdí, güey! ¡Joder, eliminado! No, plebes, pues. Es que no, no, no. No quiere dar la cara, pues. Tiene miedo. Le saca. Porque sabe que sigue él, pues. Sabe que no, pues ya me toca. Y como él ha participado en las dos. En la rapada del Yoshi, en la rapada de mí. Pues sabe que para allá vamos, pues. Sabe que donde lo topemos, mal parqueado. Va para abajo. Entonces, es por eso que no se encuentra ahorita aquí. Que no quiso venir. Entonces, pues, algún día va a volver. Bueno, a lo que vamos, plebes. Ahorita. ¿A dónde vamos? Vamos para allá, ¿no? Vamos para allá. Porque venimos de acá atrás. No, plebes. Miren, ahorita. La verdad, sí lo leemos un montón a todos ustedes, plebes. Y, pues, cada video leemos. Tratamos de leerlos en Instagram. A las personas que no le hemos respondido en Instagram todavía. No es porque muchas... A veces lo leemos y les contestamos porque nos ponen. Ey, son bien mamones. Ya se les subió. No es eso, plebes. Es que... Pues, es un... De la neta, si somos bien mamones. No, llegan un chingo de mensajes diarios y tratamos de lo más que se pueda, plebes, contestarles, vaya. Sí, mon. Entonces, pues, mucha gente. Muchos de esos mensajes son preguntas o son ideas que se hacen ustedes. De que, ey, ¿por qué no le hablan a fulano? Uy, que salieron mal con este, salieron mal con el otro. Entonces, pues, ahorita le vamos a aclarar una de sus dudas. Ahorita venimos aquí con un camarada, plebes, que ustedes nos han estado preguntando que por qué ya no hemos grabado con él. ¿Qué ha pasado? ¿Se pelearon? ¿Ya no se hablan? ¿Se deben dinero? ¿Qué pedo, po? Y la neta, no, pues, la neta, no. Entonces, ahorita venimos a cantarle un tiro, machi. Sí, sí, pues, aquí ya. Yo me voy a pegar el tiro. Tú no te metas, güey. Dígame, no, plebes, porque vamos a llegar aquí con nuestro compita. Yo me voy a pegar el tiro y tú no te metas. Sí, sí. Igual, ¿para qué decimos compitas? Si aquí dicen el título del video con quién vamos, pues. Si brinca el otro estúpido que vive ahí con él, entonces ya te metes. Sí, 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 Simón. Yo me agarro al más gordo. ¿Flaco con flaco, gordo con gordo o tú con el flaco? Tú con el gordo, yo con el flaco. No, es que a mí el gordo me cae en la... ¿Entramos o no entramos? Tú di, güey. Tú di porque todavía estoy molesto yo, güey. Yo también, güey, pero... Es que nos tacharon derreteros alguna vez, güey. Y no es cierto. Tú no hiciste pagar un huevazo, acuérdate, güey. Sí, güey, o sea, fueron muchas cosas, güey. Vamos, vamos, me chingues. Le trajimos serenata y no nos recibió, güey, también. Sí, sí, sí. Y luego sacamos un pinche cover de esa. Ábreme la puerta, guatzi. Ábreme la puerta, guatzi. Guatzi. Y no, 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 nunca salió. No. Entonces, ¿qué hacemos, güey? Y si nos vamos, mejor. Amigos, estamos en este dilema de no saber si entrar o no entrar. Estoy platicando aquí con el Christian y pues... Llega la misma conclusión que yo, pues. De que... Pues a lo mejor hicimos mal en volver. A ver, tío, ple, vamos para adentro, vamos para adentro. Espéguenle. Visitarás, ¿no? ¿Eh? Pues mira. El carro no está. Así que... ¿Quién nos pudo haber abierto? El Chay. ¿Cómo que? El Chay, no sé, pues. Me siento raro venir a tocar la puerta. Ay, no. Ay. A la virgen. ¿Qué rollo, güey? Escuché un ridajo aquí. ¿Puede cámara o qué? ¿Ya pusiste? No, pero miran, haciendo un ridajo. ¿Y por qué llegan a la vecindad? A ver. No, güey. Es que nosotros, ¿eh? Estamos acostumbrados a llegar así a donde dijo. Es que en la colonia se da un desmadre, pues. Tenemos que gritar fuerte para que nos escuchen, güey. ¿Pero por qué me estás grabando? Ah, te estamos grabando, güey. Porque... Ah, agaché, agaché. Sí, güey. Es que... Es que traemos un pedo, güey, aquí, güey. Lo que pasa es que la... ¿Tú sabes a quién se parece? Así, pelón. Oye, ahorita dije el morrillo malo de Toy Story. A ver, ¿a quién, güey? A la que trae la playa con una calavera negra aquí, güey. A ver, búscalo ahí, búscalo. A ver si la vez se lo tiene por ahí a la verte. Manten tú mala barbilla, tío. Ya, cuenta. A ver, güey. ¿A quién, güey? Mira. ¡Esta es la vieja! ¡Esta es la vieja! ¡No es cierto! ¡Lo que te diga no es cierto! A ver, güey. Este es el Dios, mira. Este es el Dios. ¿En la captura te sacaron ya, güey? No, güey. Es que... ¿En serio, güey? No, mira. Es que sí venimos a platicar bien... Eh, güey, ¿cómo estás? Sí venimos a platicar en buen pedo, güey. Porque mira, güey, mucha raza. No, yo hice tu carro, güey. ¿Cuál? ¿El mío? El de la Barbie. Viejo, este carro. Vieras qué machín corre, güey. Haz de cuenta que traes un camionzón, güey. Me gusta el modo para que lo borres de rosa y le pongas un logo de Barbie. No, güey. No te caería. No, este va... ¿Cómo puede uno reírse de uno, güey? Es que uno tiene gusto exótico. Ay, güey. Yo soy el... Ay, güey. A Chipotín, Chipotina. Es por la raza, güey. Siempre le dicen Chipotín, está por tu culpa, güey. Ya rata que no me decían Chipotilla. Ahora después de este video ya van a hablar de Chipotino. Pero, güey, me están imponiendo fibra óptica, güey. Para los antiguos que tal es macizo, güey. Ah, pues el podcast te lo invitaste. Ah, pues. No, no nos invitó al podcast. Ya valimos, güey. Vamos para el trupe. ¿Qué pedo, güey? No, yo en serio, güey. Dos papas. Dos papas. Ya no hay nada que robar en esta casa, güey. Verga, güey. Está bien diferente todo, güey. ¿Qué rollo, güey? Todo está bien diferente, güey. ¿Qué? ¿Por qué, güey? No, porque me viene grabando, pues. Ah, espérate. ¿Qué pasó ya? ¿Qué dijo, güey? ¿Qué, güey? Que le pegaron al carro. ¿Al mío? Sí. ¿Por qué, güey? No, ¿quién no dijo nada? No, no. Ah, bueno. Este, güey, quiere saber por qué venimos grabando, güey. Si le digo yo, a lo mejor salimos mal, güey. No, pues dile, pues. Dile lo que es, güey. Es que está ahí lejos a la puerta. Y si quiero correr, no vos puedes. ¿Te le vienen cerrados en el patio otra vez, güey? No, güey. Es que venimos grabando. Pues el éxito le trajimos, güey. La gualupana. Y abrieron la puerta. Allá la pueden pedir en la radio. ¿No lo van a poner? ¿Por qué vienen grabando? No, güey, lo que pasa es que te queremos un podcast. ¿Un podcast? Sí. ¿Cómo? No sé qué, güey. Ya te viene un podcast con el otro. Ah, estamos. Gran, gran podcast. Y al vivo vienen pura verga, ¿no? No. ¿Desde cuándo? ¿Qué no? Aquí estamos. No, pero no los invité ahorita para grabar. Vienen cuando no los invito a la vida. Cuando quiera. Eh, güey, bueno, entonces, ¿por qué no venimos al podcast, güey? ¿Por qué no vinieron? Yo los invité hace mucho desde que lo empecé, güey. Yo tengo como cinco meses con él. Hoy. ¿Te dijo a ti? ¿Eh? ¿Por qué no me dijo nada? Si al mamón, güey. Sí, sí me dijo, güey. Se me olvidó decirte. Luego la raza me pregunta, ¿eh? ¿Qué robes, güey? ¿Cuándo va a venir al podcast los cebichurros? Es que iba a venir solo porque tú fuiste solo con el ojo, güey. Es que ya sabes cómo está el pedo ahí. Ah, es cierto. No le hablo, no le hablo. Ah, güey, ¿cómo nos traen en el ojo del huracán? Es cierto, güey, ¿por qué escuchas ahora el podcast? Atácalo, atácalo, atácalo. Ah, sí, hijo, tú ven solo, tú. No, pues que ya después me invitaron. Yo soy como por separado. Es que nomás, es que la neta, güey, nomás tiene un micrófono, güey. Pues ahí, güey, se los comparten a la vida. ¿Qué es la vida? No, pues que me dijo un día y estos ya ven que andan de nenas peleadas. No, pero ¿por qué no venimos? ¿Por qué no habíamos venido? No, bueno, ya, me vale ver que un poco fuiste, luego me vale ver. ¿Por qué no han venido al podcast? Pues yo les invité a los dos juntos. O quieren que les invite a uno por separado. ¿Tú cómo ves? Porque uno por separado les saca más feria. Pues esa es la idea. Bueno, invítalos por separado. Y yo juntos, pues. El mío te voy a coger. Y luego a la chula y a este verga y así. Y un vergal de diminutivo del total video, la verga. Y a cada podcast le saco ocho clips. Y un vergal de diminutivo del total video, la verga. ¿Por qué? Ya diciembre, la verga. ¿Por qué nosotros no somos igual de emprendedores que este vato? No sé, güey, no. Nosotros somos bien plomo, güey. Es que esa madre está chilo, pues me gusta un chingo, güey, esa madre. ¿El podcast o qué? Pero si te gustó el de los... Amigos, nosotros también vamos a comenzar con este proyecto de emprendedores de bichurros. En el próximo video, este va a ser la primera parte. Y a la verga, no sacarle provecho a la gente. Porque cuando hay podcast, güey, que no te pones los cascos, los auriculares. Y el podcast es lo que sí. A mí en lo personal, cuando te los pones, güey, te hace una vibra bien perra porque no escuchas nada en el exterior. Y estás acá clavado en la plática. O sea, nomás estás en el pedo. Sí, güey, es como que te meten una burbuja y se siente más perro. Vas a ver cuando venga. ¿Va a venir o no? ¿Cómo se llama tu podcast? Entre compas. Entre compas. El de nosotros, ¿cómo se llama? Entre amigos. Entre cuates. Entre cuates. Entre amigocho. No, está bien. No, si hemos venido. Para hacer una mezcla de los, el mío de ustedes se puede llamar Alcante Entre Cuates. Alcante Cuates. La mierda, güey. Oye, ¿es cierto? No, es que todo por la gente dice, ale, copiá a tu mulazo, le copiá a tu mangas. Buenas tardes, la señora de las lomas, gente. No, buenas tardes. Oye, güey, ¿por qué se me apodo, güey? No voy a decir la clínica aquí en tu canal. Me siento como en un punk, yo también, güey. ¿Y cómo estás? Este güey está raro en podcast. No te están entrevistando. Todo este audio guapo es Spotify. Al ya. Si sabes que Spotify paga más que YouTube. No sé, momos. Vámonos a la siguiente plataforma. Allá lo vemos, güey. Con mil plays en Spotify es como si hicieras 10 mil plays en YouTube. No sé para la verga, yo no sé cuántos son 10 mil plays en YouTube. Pues 10 mil vistas. 10 mil vistas, güey. O sea, lo que te deja un video de 100 mil vistas en YouTube, en Spotify te lo ganas con 10 mil. Escuchas. Más o menos por ahí es como el 10%. O sea, Sekira, por ejemplo, nosotros con 10 mil vistas nos vienen dando como ¿cuánto? Como 40 centavos de dólar. ¡Culo! ¿Qué? 10 mil vistas, 40 centavos de dólar. A nosotros sí, güey. Se asmamona la verga, güey. Nosotros tenemos muy bajo el alcancito. Ay, yo no quería decir eso. Bueno, ¿por qué vine grabando? Ah, güey. Lo que pasa es esto, güey. Mira, el Cristian que te diga. Ya, dile la neta, güey. No, pues la neta, no más queríamos burlarte, güey. Teníamos mucho más de mirar, güey. Es que mira, güey. La raza está en un pedo aquí, güey. De que ¿por qué no te hablamos? Estamos peleados. No nos hablas todos nosotros. Incluso hay un chingo de raza de que miramos comentarios que dicen. Ah, que igual sí. Ya se le subió, que es bien fresón. Y... ¿Por qué no? Es que ese comentario siempre ha existido. Sí, sí, sí. De que ya se me subió. Bueno, se me subió entonces hace un putal, güey. Ese comentario ya aquí. Pero yo siempre lo he dicho, güey, en mis envíos a veces. La raza piensa que porque ya no grabas con alguien. O sea, porque no has grabado. Ya te peleaste. Ya te mandó la verga. Ya no son compas. Ya no se llevan. Ya no se hablan. Es como lo que la gente dice cuando explico. Pero ¿por qué, güey? O sea, yo grabé con ustedes como unos cinco videos, yo creo, güey. Entre ustedes y entre para su canal y para el mío. Se hicieron como unos cinco o seis videos fáciles. Sí, sí, sí. ¿Cómo siente? Y a lo mejor de repente se van a hacer otros dos o tres videos. Como este güey que ya no está grabando aquí, ya está haciendo uno. Hay que sacarle provecho. Hay que ser emprendedores. Y luego así. Entonces, pero a lo mejor vuelven a pasar otros tres, cuatro, cinco meses y no. Pero yo siento que eso no tiene que decir nada. De hecho, hasta lo veo bien porque como ustedes son cevichurros, yo soy guaxi, compa arrobas y la verga. Siento que ustedes traen su cotorreo y a lo mejor en cierto tiempo grabamos dos, tres videos. Y pueden pasar tres, cuatro, cinco meses y a lo mejor se vuelve a dar. Lo explico. Siento que está chilo porque cuando vuelve a pasar. No es cansado, pues. Exacto. Cuando vuelve a pasar. Ah, la verga. Otra vez estos güeyes graban algo. Pum. En cambio, si es semana tras semana o mes tras mes, siento que se puede llegar a perder el Ah, otra vez estos güeyes. Sí, sí. Y ahí inviten otros güeyes. Es como con el Rush grabamos una vez cada dos, tres meses grabamos güey. Al Rush lo traen a Pan y Verga. Al Rush. Sí, ustedes lo traen a Pan y Verga. ¿Por qué güey? Yo he visto un vergal de videos de ustedes con el Rush. Hoy, ¿hay más videos contigo que con el Rush? Con el Rush tenemos nomás tres videos, papá. Sí, güey. Sí, güey. De verdad. En fin, la gente, ¿pero va a ser verdad o es falso esta madre? Para decir la verdad o lo falso. Ay, a verga, la verdad es lo falso. No, por lo que es. La verdad, yo no he grabado con ustedes porque pues simplemente ya güey, como que como les digo, ustedes traen su rollo, el mío, el día que se dé una grabativa, se va a dar, ¿me explico? Sí, sí, es huevo. Yo siento que no tienen que ser a huevo las colaboraciones, no siento yo que tienen que ser a huevo, güey. Si se dan, se dan. Si no se dan, no es que haya pedo, simplemente no se nos ha dejado, güey. ¿O tú sientes que una colaboración tiene que ser a huevo? No, por no. O sea, de qué a huevo, tengo que grabar con este güey. Sí, pues es lo que... ¿Por qué no salen las cosas? Es como la raza piensa, pues la raza mira, que ya no grabamos contigo, con fulano, con mangano, es porque estamos bien enojados o algo pasó. O sea, no pasó nada, o sea, todo sigue igual, todo tranqui. Pero pues si no hemos grabado por eso, por espacio, vaya, pues más que nada, por lo que es cada persona, güey. Sí, no, y... A mí no me dices eso, yo no sé cómo. ¿Qué te dije? Sí, la verdad. ¿Qué te dije, güey? No pasa nada. No, la neta, o sea, hablando en serio, esa es la realidad, güey. Sí, sí, sí. O sea, no creo que haya ningún pedo entre nosotros. De hecho, yo lo felicito porque lo están haciendo bien, güey. Están haciendo las cosas como se va a hacer en cuanto a la disciplina de este pedo, pues, de tener el rollo. Y siempre, siempre, ustedes ahorita están en la etapa donde están en el pit, güey. Están acá, güey. Va a llegar el momento en el que se van a consolidar. Yo siento que todo es una etapa, güey. Por ejemplo, yo estuve en mi pit y ahorita ya me consolidé. Y de vez en cuando saco vergacillos, pues, tras, tras. Y siento que ustedes ahorita están aquí y luego se van a consolidar. Y va a venir una nueva oleada de raza, güey, que va a estar haciendo cosas chingonas. Y van a estar en su rollo, güey. A lo mejor los van a buscar ustedes porque ya están consolidados y van a querer grabar con ustedes. Y así, pues, siento que todo es como una cadenita, pues. Sí, sí, todo va jalando algo, güey. Sí, y siempre hay que dar la oportunidad a la nueva raza. Que seguramente ustedes, después de ustedes, van a venir, en dos, tres años van a venir otros cabrones. Que van a empezar a romper el internet y a empezar a hacer cosas chingonas. Y los van a buscar ustedes porque ya se consolidaron, como explico. Y ahorita lo están haciendo bien. Y va a llegar un momento en que se van a consolidar y ya. Nosotros somos el churros y ya hicimos nuestro desmadre. Y consolidarse no significa... Retirado. Retirarse. Es, estoy bien, güey. Alcancé mi estabilidad en muchas cosas. Tanto económica, social, contactos. Este, reconocimiento en la plataforma, güey. Porque una cosa es reconocimiento y otra cosa es viralidad, güey. Ajá, sí, sí, sí. O no sientes tú que... Hay gente que la reconoce, pero que no necesariamente tiene que estar ahorita en el tope de YouTube. O sea, si yo te menciono dos, tres nombres de YouTubers que ahorita ni siquiera tienen las vistas que tenían antes, los ubicas. O sea, porque son gente que ya se consolidó y que ya tiene... Ya se ganó como quien dice lo que... El reconocimiento del público. No, pues, amigos, aquí en el... Aquí en el especial de Entre Amigos es el primer capítulo. Aquí Watsy está hablando cosas que, pues, en su podcast no están acá. No, es malo. Mire, le voy a regalar unas playeras a la vez. No, que va, va, va. No, güey. Ya no estás queriendo humillar, güey. Saca la gorra, ese bichurro, saca la gorra. Ah, ya se no... Ya no tenemos. Amor, ¿cuál es la mediana y cuál es la grande? Es que tú, ¿grande, band? No, yo soy extra grande, güey. No. Sí, güey. ¿Atrás tiene? ¿Esta grande no hay? Ah, ya, mediana. Para ti, güey. Pregúntale, ¿tienes tenis? Pregúntale, ¿tienes tenis? No, Jordán, no, no, Jordán. A ver, esa es para ti. Eh, güey, ¿qué perro viene tu empaque, güey? Si la quieren abrir ahorita, en su casa, ustedes saben. O voy a hacer un... ¿Un unboxing? Un unboxing. ¿No vas a hacer uno? Para allá en la casa. Aquí, güey. Para mi canal. Le vas a sacar provecho a la herida. Este lado, quiero presentarles al niño con el reconocimiento de bien Betty. Una palabra. Quiero agradecer al señor Arcángel, este, por este buen detalle que nos acaba de dar a mí y a mi otro hermano damnificado. No, güey, está bien, pero... ¿Y ahí se trae calca, güey, y todo? Ah, sí, sí. ¿No vas a calcar? Sí, ah, sí. ¿Se trae calca, se trae calca? Sí, güey, porque ahí voy a botar al calcetín. ¿Sí, le vas a calcar? Sí, se la empuje yo. ¿A esta no hay manera que le meto unos tenis ahí adentro? Acuérdate que ahí voy a botar a uno de chingados. Sí, güey. Fíjate, ¿qué va a decir la gente que no me ha venido a eso, güey? No, es que tú, güey, dice, se los voy a regalar porque capaz se llevan a algo y las chingadas. No sé, que ya traigo una papa en la bolsa. ¿Qué atreves? No, ya. No sé, que llevo una silla. Es bueno, güey. No, o sea... ¿Qué? No entendí bien la visita, pero muchas gracias por venir. No, muchas gracias a ti por la ropa, güey. No, güey, lo que pasa es que lo que dijimos ahorita, pues, queríamos mostrarle a la gente que estamos todo bien, pues. Que no hay... Que no hay pedo. Que no hay pleito, no hay problema. ¿Ustedes van en el podcast? Sí. Pues aquí quedó grabado ya la invitación. No, es que vengamos. Primero tú, luego tú. Tú, luego los dos juntos y luego tú y la chula. Sí. Sale. Gato, mamá. Ya sacaste todo el contenido del mes de diciembre, la verga. Ay, luego le quiero hacer un podcast también al carro y yo, sí, la verga. Y acá el carro, no, yo sé cómo está. No, güey, pues, muchas gracias, la neta. La neta no era la intención esa, pero si nos vas a estar dando playera acá, que vengamos mañana, güey, otra vez. O sea, güey, ahí viene diciembre. Que viene más bien, güey. A ver, güey, a ver. ¿Qué día das, tenis, güey? A lo mejor le gerramos y vinimos el día que da playera. ¿Ya no tienes cocos o cómo se llama? ¿Cocos, qué? ¿Cocos? ¿Cómo se llama ese mono? Caucados. ¿Cocos? ¿Cocos? ¿Cocos a la vez? No mames. ¿Cocos? ¿Cocos? ¿Tienes la cabeza tú, la mollera a la vez? No, pues, no, güey, chamos, güey. Pues, ahí queda pendiente la visita ahí para el podcast, podcast, güey. Espero que sí, güey. Y voy a ir estudiando para ver qué te voy a contestar, porque se me hace que tú, pues, si más nos vas a embroncada con tus preguntas a la vez. Sí, una pregunta rara de este bato, güey. No, está chilo, está chilo, güey. Quisiera perjudicarme y lo chingada. Lo abraza, güey, para el niño, güey, para el niño. A la verdad. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué te captura? Arcángel ayudando a un niño que encontró en la calle a la vez. En la calle a la vez. Oye, si ponte una cachucha para la otra, güey. No, es que ya me va a crecer, güey. Sí, mañana. El año que viene a la vez. Estaría echado impermeabilizante, güey. ¿Cómo llamas a impermeabilizante? Impermeabilizante a la vez. Amigos, pues, aquí ya vamos de salida. Ya nos despedimos aquí, pues, de este personaje que ustedes ya vieron. Entonces, pues, ahí como que cabrón. Me he quedado muy nervioso todavía. Me he quedado muy molesto otra vez. Nunca. Sí, me he molestado. Bueno, voy a venir otra vez a sacármeles espinita y por otra playera. No, pues, ni por otra playera que voy a sacarte espinita ni qué, nada. No, pues, ahí quedó. La neta, ya saben, como les decíamos, está todo bien. No hay ningún problema ni nada. Seguimos siendo compas. Y, pues, mira, sí, güey. Y, pues, aquí va a acabar el video del día de hoy. Espero les haya gustado. Yo sé que no fue un video que a lo mejor ustedes están acostumbrados a ver. Como el sombrero más del trabajando con cevichurros y esas cosas. Esa muy buena sección. Esa sección está muy buena. Me encanta que me hagan pedazos de la cacicos de la verga. No trabajamos de nada, pero no sé por qué la sección se llama trabajando en este video de la vez. Y, pues, ahora sí, sin más que decirle, esperemos que les haya gustado este video. Y, pues, ahora sí, que yo soy el Yossi. Yo soy el Gris. Y nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!